¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fuera de aquí ¿A quién? ¿A ti? Que aquí dicen que... No, 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 no Que se vaya, ¿sí o no? No ¿No es como? ¿Es como? A ver Que se vaya, le coloco No Seguramente les convitan Que ya iban a mujeres porque no se bañaron No llega como puede Es como que huele pescado Pobrido, así Basura, así, a lodo A lodo putrefacta, así Ok ¿Cómo que? Tengo una noticia Una mala noticia buena para mí ¡Se cancela el show! Que se acabó la fiesta Que se acabó el show Que ya no hay nada Que se oponen de todo ¿A poco venían a ver el show? Ya llegué Ya salí Ya me voy Era rápido ¿A poco quieren ver estos burbujos de caricatura? Mira, mira, mira Creo que todo este público del Toy Fest Se reunió hoy 22 de septiembre Vino a ver a Burbujas Aquí, aquí los muchachos Venden esas maquinitas de burbujas Para seguir contaminando ¿Tienen una maquinita de burbujas? A ver ¿Verdad que sí? A ver Necesitamos bañar a Lecolón Sonrían, ¿eh? Necesitamos Bañar Por primera vez ¡Ay, eso creen! Sonrían, ¿eh? Ya saben Mugre Basura Y esmo Y arriba la mugre, ¿sale? Yo vi Mugre Basura Y esmo Arriba la mugre Estás mal Si se dan cuenta Que eso Es contaminación Para mí Todos los químicos Y el jabón Que utilizan Es contaminación Lo sentimos mucho ¿Viste? Todo eso Que es una maquinita Es contaminación Para nosotros ¿Sí se habían dado cuenta? Ya ven Entonces están conmigo Entonces ustedes son Del club De mugurosos Y yo se le coloco ¿Cómo no darte la razón? ¿Cómo no darte la razón? Ven Todos Diría que me iría A tu club Pero Es más Si tú dices Que me vas a bañar Es para ¿Por qué me sacas? ¿Por qué me sacas? ¿Por qué me sacas? ¿Por qué me sacas? Síganos bañando Síganos bañando Porque Síganos bañando Porque algo se decida En estos momentos Con ustedes 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 Bienvenido Hola hijitos Hola a todos Qué gusto verlos En este hermoso lugar ¿Ustedes saben ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? De todos modos Pregúntame Presentarme Soy el profesor A.M. Melovsky Famoso científico A inventor A inventor De extrañas máquinas Tengo cuatro Ayudantes Extraordinarios Que cuando llegaron A pedirme chamba Eran Así de Chiquititos Ah Pero yo los hice Querecer Grandotototes Con mi regadera Micromacromática ¿Ya saben A quiénes me refiero? ¡Bien! Claro que sí A los burbujos Pues entonces ¡Recibamoslos Con una lluvia De aclusos! Soy un santo Novedad Simpático Fantastera Que soy yo Puso un novio Eugenio Pechera Y yo Que pinte botones Soy curioso Muy estudioso De toda ciencia A ficción Y con gusto Yo soy un peñito A un pequeño gato Soy un roso agrado Soy lleno Chiquito Y muy bucato Yo chupo Delito Y a veces chupo Y uso Madero Sin capiristo Y uso Y un pequeño gato Yo soy Yo soy Yo soy Soy mamapa Soy mamapa Soy mamapa Soy mamapa Soy mamapa Profesional Hola guapos Soy mamapa Novenido Y un niño En lo alto De las cartas No me paso Y yo soy De panas Un baño Del sol Soy mamapa La artija Y escriba Llegué Te volúas Todos dicen Ay, qué chicas Tal vez Llegué De mi perotas Entre todos los que vuelan, no hay otro como pistachos y mi sal Si me llaman a mi amor, me excedí a mi dolor Cuatro mis años y me señalaba en mi espacio, atrás de mi soñor Por las casas, calles y avenidas siempre voy volando sin cesar Con un lápiz y mi libre, linda por todo lo que sea, no me da Algo ya mal, ya que estoy, voy a tener un confidón Hago lo mejor, mejor que estaré en ese chichón Y está John Sal ¡Gracias! ¿Y saben qué es lo más fabuloso? Que aunque somos diferentes, todos somos amigos de verdad ¡Claro que sea! Somos diferentes pero amigos de verdad Somos ya de hombros también pueden confiar Con el de su agartita y el guillo con el sol ¡Ajá! 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 Somos diferentes pero amigos de verdad Todos nos juntamos de esta bella manzana Si no hay gordura y patrón, no podemos traer un consejo. Estudiar son la que vos, te iba a poder. Escribir, vestir, Dios, hay que hacer. Siempre en el tiempo, pronto vamos a trabajar. Solo así moremos a nosotros al jugar. Nunca volviéramos el valor del alza. Solo sois interés en la cárcel de verdad. ¡Alto! 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 ¡Ay! ¡Más cálidos, ay! ¡Qué draste! ¡Nuestra se dijo! ¡Sólo bien el molestia, y enchufar lo todo! ¡Fuera de aquí, hijo loco, vaya sin ningún otro! ¡Vamos a trabajar! ¡Está bien! ¡Vamos a trabajar! Me he, me he imaginado que dejar el hueco de mi padre. ¡Machala! Este lugar está demasiado limpio. ¡Funch, cabrón! ¡Muchas, cabrón! ¡Muchas, cabrón! ¡Muchas, cabrón! ¡Muchas, cabrón! ¡Muchas, cabrón! ¡Solid, piensas, siniestro! ¡Aquí de mí, no lleno! Ah, no momento cuando solo te presentó A miena, no, 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 no. Y si pasa, ni. Te veré con la�una, da esa razón, la ojonada y ni se vayan a sentir. especially this. ¿Mi Albizón? Apúrate con la bandera. ¿Qué va a venir, la señora que vende mangos? ¡Ay, sí, les voy a poner un chilito! ¡No, no! ¡Qué sapo! ¡La que hecha agua! ¡No, no, por favor! ¡Agua, no! ¡Agua dijiste en el lado! ¡No, no, no! ¡Agua, no! ¡Aquí no puedo! ¡No, qué fijo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Venga! ¡No encontré manguera! ¡Sólo que entré esta cubetota pelada! ¡No, no, no! ¡Venga! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, bueno... ¡Malo, malo, malo! ¿Me oyen? ¡Sí! ¿Sí se escucha? ¡Sí! ¡Qué creen! Ya no va a haber fotos, ya no va a haber firma, ya no va a haber nada Ya acabé mi show, ya me voy Y tengo que ir a guardar a los animaluchos estos Les voy a meter en una cajita ahí, abajo del closet, ahí Entonces ya no va a haber nada Era a partir de las 4 de la tarde Era mi show Era mi show ¡El Colozo! ¡El Colozo! ¡El Colozo! ¡El Colozo! ¡El Colozo! ¡El Colozo! ¡Bienvenido chicos, que se escuchan por esos aplausos! Ay, yo me quiero ir más para allá, qué barbaridad ¿Qué tal les pareció el show? ¿Qué tal les pareció el show? Pues bueno damas y caballeros, vayan haciendo su...